La Nueva Basílica de Guadalupe, Santuario de la Virgen Madre de los Mexicanos, acoge anualmente a más de 26 millones de personas. Los elementos que la componen, como el órgano monumental, el Cristo, la imagen de San Juan Diego, el retablo, las puertas monumentales y sobre todo la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe, brindan una experiencia sumamente enriquecedora a los fieles y turistas. Pero el primer hogar de la Tilma con el milagro de la imagen plasmada fue la casa del obispo Fray Juan de Sumárraga. El punto de arranque de la devoción guadalupana es la misma aparición de la Virgen de Guadalupe entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. La imagen se quedó albergada en la casa del señor obispo Fray Juan de Sumárraga. De hecho, Juan Diego y su tío Juan Bernardino se quedaron unos cuantos días en casa del obispo y el primer lugar en donde se expuso la veneración pública inmediatamente después de la aparición fue en la antigua Iglesia Mayor de México, la antecesora de la Catedral de México. El 26 de diciembre de 1531 realizó Fray Juan de Sumárraga la voluntad de la Reina del Cielo de que se le construyera una casa, dando entonces origen a la primera ermita de diciembre del 31. Y con el paso del tiempo se fue incrementando la devoción a la Virgen de Guadalupe hasta llegar a la construcción del llamado Templo Artesonado a principios del siglo XVII y después la construcción de la antigua Basílica a principios del siglo XVIII y esta, de nueva Basílica, en 1976. Estuvo a cargo de varios arquitectos el proyecto, pero me gustaría destacar principalmente dos. Los arquitectos, Pedro Ramírez Vázquez, que es también conocido por sus construcciones como el Estadio Azteca, como el Museo de Antropología e Historia y otros edificios públicos, y Fray Gabriel Chávez de la Mora. Entre todo el conjunto de arquitectos planean un lugar bastante particular que es un lugar en donde no hubiera obstáculos visuales para ver a la Virgen María. Tiene capacidad para alrededor de 8.000 personas que ofrece evidentemente lo principal que es la posibilidad de acercarse a la Virgen María. Por supuesto, tiene el servicio de misas diarias, los 365 días del año hay misas, de 6 de la mañana a 8 de la noche, y junto con la misa está el servicio pastoral de confesiones. Actualmente, el conjunto guadalupano comprende el Atrio de América, el parque alrededor del cerro, la antigua parroquia de Indios, la capilla del Pocito y las instancias de las dependencias para la atención pastoral de los peregrinos, así como la capilla de Juramentos, la Plaza Mariana y la misma Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe con sus capillas internas. La capilla de San José, que es el patrono del Cabildo de Guadalupe, se encuentra, viendo la imagen, del lado izquierdo, y la capilla del Santísimo, que es principalmente capilla para hacer oración, se encuentra del lado derecho. También se encuentra en la fachada, es muy conocida por las veces que Juan Pablo II estuvo ahí, es la llamada precisamente capilla abierta o capilla de San Juan Pablo II. La basílica además ofrece una imagen en relieve, realizada especialmente para los invidentes. Es una iniciativa pastoral que tuvo la Basílica de Guadalupe, para hacer una pastoral incluyente, una pastoral accesible a todos. Principalmente el encuentro de una persona invidente con la maravilla que es el ícono de Santa María. Entonces, se encuentra ahí un relieve, un alto relieve, que permite a una persona invidente palpar lo que es la imagen en alto relieve, como en tercera dimensión. Y justo al lado, en lenguaje braille, se encuentra un pequeño resumen del relato de las apariciones. Otro aspecto importante es la posibilidad de traducir la misa en vivo al lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva. Hoy coinciden que vino la arquidiócesis de Tulancingo, que entre sus peticiones piden la posibilidad de que la misa pueda ser traducida simultáneamente al lenguaje de señas. Hay algunos padres también que son francoparlantes, angloparlantes, y pueden atender a estas personas. Pero, no obstante que sí, recibimos personas de todo el mundo, desde Corea, Corea del Sur, personas de Ucrania, de Eslovenia, personas solamente de Europa más occidental, de Italia, España, Portugal, Francia, personas de África, por supuesto de toda América, puesto que Santa María de Guadalupe es reina de México y emperatriz de América, pues a todos se les trata de dar la mejor atención posible. La Casa de la Reina del Cielo, además de dar cabida a todos en su santuario, busca llegar a quienes no pueden asistir a su encuentro físico mediante las redes sociales. La Mastrica tiene su propia cuenta de Twitter, donde va mostrando y se le da la bienvenida a todos los peregrinos que van llegando, o se notifica de cosas importantes relacionadas al santuario. La Basílica de Guadalupe tiene su propia página de internet y también echa mano de un canal de la plataforma de YouTube para toda esta atención pastoral, para acercar a los peregrinos que no pueden venir a la misa de manera presencial. También de un tiempo para acá se ha inaugurado un servicio de streaming de presenciar la imagen de manera inmediata, en vivo. La página que presenta, la página presenta a la imagen y también hay un pequeño ángulo donde se ve precisamente esta área de bandas para mostrar que está en vivo. Entonces se ve ahí el paso de los peregrinos y la imagen que siempre está enfocada para que la gente pueda acercarse desde sus hogares, desde sus trabajos o desde donde estén.